Las armas de los videojuegos más locas, raras y sin sentido, pero que a la vez son las más divertidas. En séptimo lugar está la Dukstep Goom de Saints Row 4. Un arma de rayos láser, pero no cualquier tipo de rayo láser, sino de unos que se disparan al ritmo de una canción de Dukstep. Al momento de disparar el arma, salen los rayos en distintas direcciones y al mismo tiempo se escucha la canción y los rayos láser se mueven al ritmo del Dukstep. Pero no solo eso, también las personas a su alrededor bailan al ritmo del Dukstep, siempre y cuando no les caiga un rayo porque si no se mueren. ¿Quién diría que se podría morir por el Dukstep? Bueno, tal vez hace 8 años cuando estaba de moda, muchos dirían que si morirían por el Dukstep porque era su género favorito. Ah, y también los carros se mueven al ritmo de la canción, nada mal ¿no? Aunque si de hacer sufrir se trataba, yo le hubiera puesto otra canción, una que si te haga sufrir cada que la escuches. En sexto lugar está la Tendry Lizard de Juice Caos 4. Un arma hecha de materia orgánica. Sí, esta arma se mueve como si fuera algo vivo, casi casi parece un huevo de un alien. O sea, el huevo que pondría un alien si es que los aliens nacen de los huevos, no los otros huevos de los aliens. Aunque tal vez si sean así esos huevos, quién sabe. Pero bueno, a pesar de su aspecto raro, eso no es lo más raro. Este arma cuando dispara, saca una bala como de luz que al tocar una superficie sale de la nada un brazo o tentáculo alienígena con un tanque encima. O sea, lo del brazo alien saliendo del piso es pasable porque se parece al experimento que sale una cosa así. Pero el tanque que sale encima, ¿de dónde concha sale? Bueno, sí sé de dónde sale. ¿De Rusia? Nah, de Rusia no. Sale de la programación porque es un juego, pero igual es un arma que se ve increíble. En quinto lugar está el Rectifir Pro de Saints Row 4. Esta arma que parece común y corriente, pues lo que hace no tiene nada de común y de corriente tal vez si tenga un poco. Pues el Rectifir sirve para enganchar a las personas del chimuelo y las expulsan muy muy lejos. Pero con lucecitas para que se vea bonito como vuelan por el aire con el chimuelo todo reventado. Porque no creo que les quede intacto después de eso. Ay, ternurita. Quiero tres para llevar, por favor. Y sí, se parece a los mil años de muerte de Kakashi. En cuarto lugar está la Money Bundle. The Shadow Warrior 2. Esta arma es arrojable y consiste en una paca de billetes los cuales los puedes arrojar a tus enemigos. Tal vez no les hagas mucho daño físicamente, pero ¿qué tal la humillación que les dejas? Toma, pobre, cómprate una vida, un pinche iPhone porque ya vi que traes un Alcatel. Y de paso te compras un boleto VIP para que vayas a ching... Creo que me emocioné un poco, lo siento. No dejen que el dinero los cambie, amigos. Y a pesar de que esta arma no es la más poderosa, la verdad es que tiene muy buenos efectos visuales al momento de aventar los billetes. Ya quisiera yo poder hacer eso, pero solo me alcanza con monedas, no da para más el presupuesto. Y bueno, por si no te habías dado cuenta, esta arma está inspirada en MC Dinero. Así es, dinero, 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 aprende algo, dinero. En tercer lugar está el Inflator Ray de Saints Row 4. Esta arma de rayos láser desimpla la cabeza a las personas hasta explotar. Un arma que prácticamente es para divertirse dentro del juego. O sea, nada más mira esos cabezones, parecen funcos. Miren, ahí va el vato que se sabe la tabla de tres y ¡pum! le explotó la cabeza. O miren, esa es la chica que decía, profe no va a revisar la tarea, cuando el profe ni se acordaba de la tarea. Miren, ahí va el vato que se la jala en ayunas para bajar de peso. No mames, ¿eso sirve? ¿Por qué no me lo dijeron antes? Si no te explota la cabeza, sí sirve y bajas de peso. Ah, ojalá existiera esta arma, le daría un buen uso. Y también la probaría para ver qué otro tipo de cabeza infla. Y si sirve en otras cabezas, mi novia se pondrá muy contenta. Solo esperemos que esa cabeza no explote. ¡Auch! En segundo lugar está la Cogunz de Just Cogunz 4. Ese arma tiene el poder de convertir a todas las personas en vacas. Así es, en vacas. Y tú te preguntarás, ¿cómo para qué o qué? Y la respuesta a eso es, pues, porque si nos da la gana de hacer una pistola que convierta a todos en vacas, ¿la vas a querer, sí o no? ¡Claro que sí! Vamos a convertir a mi ex en una vaca. Sí, ya de por sí estaba bien chichona. Ahora convertida en vaca, seguro le crecen más. Rayos, creo que sigue grabando y se escuchó lo que dije de mi ex. Bueno, no hay pedo. O sea, chichona sí estaba, la verdad. Ahora solo espero que la gente no crea que estoy loco por lo que dije. Bueno, da igual, porque yo también soy una vaca. Así es, después de unos disparos, tú también te conviertes en una vaca. Te convertiste en lo que juraste destruir. La única a la que quería destruir era mi ex, que ya de por sí tenía cuerpo de vaca, la hija de... En primer lugar está la Mr. Toots, de Red Faction Armageddon. Esta arma llamada Mr. Toots es un pequeño unicornio que lanza una especie de rayos de arco iris por da cola. Así es, por da cola. Este rayo es tan poderoso que destruye todo a su paso y a las personas las desintegra en una nube de polvitos y estrellas así todo bien bonito. Así que esta arma no solo es rara, chistosa, loca, sin sentido, sino también muy poderosa. Y como dice el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O en este caso, un gran dolor. Ouch. Nada más mira cuánto sufrimiento está pasando Mr. Toots. Y digo, si te está saliendo de la cola un arco iris que destruye todo a su paso, seguro que tiene que doler. Y todo para que tú te diviertas destruyendo cosas con su caca mágica radioactiva de colores que sale a chorro de presión. Me pregunto qué habrá comido este unicornio. Seguro fueron unos ricos frijoles refritos a la Chernobyl. Porque también se tiran unos buenos y muy potentes y también muy peligrosos pedos el Mr. Toots. El cochinote este. Apuesto que a los vatos raros que se excitaban con el rol de My Little Pony. Después de esto, pensarán dos veces hacer algo si algún día se encuentran a un pony mágico. Apuesto que sí. O sea, nada más piénsalo un pedito y te vas con San Pedro, amigo. Allá estarás bien. Si te gustó el video, dale like y comenta qué otras armas raras y locas de los videojuegos conoces. Nos vemos en la próxima. Suscríbete.